Mucha atención porque acaban de denunciar penalmente al presidente de la República de los Colombianos, Gustavo Petro. Y esto, si se llega a comprobar, el tema de financiación irregular de campaña, cuando estaba en campaña, si se llega a comprobar esto podría estar incurriendo en cárcel, de cuatro a ocho años de cárcel. Esta es la noticia en el momento, ya los dejo aquí con el denunciante que es el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Bueno, hoy estamos presentando una denuncia pero de carácter penal en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro, por presuntamente haber incurrido en el delito de financiación irregular de campaña, y esto basados en la ponencia que hoy se encuentra ya radicada en el Consejo Nacional Electoral, donde el señor apoderado de los señores Hernández, quienes están hoy imputados por el tema de la captadora masiva ilegal de recursos, Daily Cup, dice, aportaron a la campaña del presidente Gustavo Petro algunos recursos. Entonces nosotros lo que queremos es reforzar el proceso de juicio político que ya se viene llevando, pero recuerden que el juicio político no tiene consecuencias de carácter penal, nosotros lo que queremos ahora es que se active el artículo 396 literal A, o 396 A, que es financiación irregular de campañas, porque el Estatuto Anticorrupción plantea que financiarse con recursos ilícitos, como son los recursos provenientes de la captación ilegal como Daily Cup, pues es un delito como tal. Es un delito que además no solo sancionaría al señor gerente de campaña Ricardo Roa, sino también tiene consecuencias directas sobre el presidente de la república, así lo dice como tal el tipo penal, el código penal, y que daría entre cuatro y ocho años de cárcel en caso tal de que se llegue a comprobarlo. ¿En caso de ser investigado el presidente, ¿esto sería como Petro en campaña o ya como presidente Gustavo Petro? No, pues obviamente tiene fuero, sería en la Comisión de Acusaciones, pero sería como candidato, así lo dice el tipo penal, como candidato Gustavo Petro. Gracias por ver el video.